Los hemos convocado tal cual habíamos anunciado en el día de ayer que hoy íbamos a comenzar con una nueva actividad. En realidad tal vez retomar algo que ya se venía haciendo, un nuevo taller de teatro aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales. Un espacio que alberga muchas actividades, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo. Era una característica que allá por los meses de marzo, abril, comenzaran los distintos talleres y cursos en este lugar. Interrumpidos, como todos sabemos, durante el año 2020 y parte del 2021 por la pandemia. Y bueno, este año, gracias a Dios, pudimos retomar con todas estas actividades, con gran cantidad de alumnos en los distintos talleres que se dictan en este lugar. Y bueno, hoy estamos sumando un nuevo profesón a las filas del Centro Municipal de Actividades Culturales para que pueda iniciar este taller de teatro. Por lo que estuvimos charlando y leyendo un poco, tiene muy buenas ideas el profe. Así que confiamos plenamente de que va a poder adaptarse a los alumnos. Los alumnos van a poder adaptarse al profe, que sin duda es la sincronía que va a haber para que las actividades puedan salir de la mejor manera. Así que la verdad que darle la bienvenida a Alejo. También destacar el trabajo que hizo Silvia durante este tiempo, que fue un poco el nexo entre el municipio y Alejo. Alejo estuvo ya en San Carlos en otras oportunidades, así que conoce la ciudad. Así que bueno, date la bienvenida, Alejo. Muchas gracias por aceptar la propuesta. Y bueno, ojalá que esto sea el inicio de una gran etapa aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales. Bueno, gracias. Me doy por bienvenido y vamos a jugar entonces. Así es. Bueno, lo que me toca a mí es invitar a la comunidad a que participe. En principio este taller va a ser los miércoles a las 6 de la tarde. Así es. De 6 a 8 van a ser dos horas semanales, en donde, como te dije al principio, lo primero que vamos a hacer es jugar. Sobre todo porque primero con un grupo para mí nuevo, tal vez es un grupo que ya trabajó con otros docentes, con otros coordinadores, por más que sé que hubo como un impas. Y ahora retomamos, con este taller de teatro acá en San Carlos. Tenemos que conocernos. Capaz ellos se conocen, pero yo los tengo que conocer a ellos. Y en el teatro, si no hay confianza, no puede haber esa sinergia que se tiene que dar arriba de un escenario. Entonces lo primero que vamos a hacer es jugar para eso. Y cuando jugamos, jugamos todos. Yo también juego. Obvio. Esa es mi forma de trabajar. Yo siempre no digo que participo. A veces cuando trabajamos con dos coordinadores o más, siempre uno juega. Pero acá, como voy a estar solo, tal vez exija, como siempre en el teatro, una mirada desde afuera para poder coordinar todo eso. Pero la idea es que hagamos esto para ser felices. Siempre digo que el teatro es para ser feliz. Entonces, y todo lo que queda por afuera de ser felices no sirve. Al menos acá. Entonces ese es para ser el espacio. Después si llegamos a una obra, si llegamos a una muestra, se va a dar entre el mismo grupo. Porque tampoco... Vamos a llegar a todo el grupo. No permite. Porque todo es un proceso, ¿no? Como en todas las áreas. Sea científica o artística. Vamos a mostrar hasta donde uno pueda dar. Es así. Así que, no sé, eso. Invitarlos y esperarlos a partir del miércoles que viene. ¿Para qué va de eso, Alejo? Para adolescentes de 16 años hasta la muerte. Perdón. ¿Y hay algún cupo, digamos, se trabaja con determinado número de personas o todos los que quieran venir lo pueden hacer? No, todos los que quieran venir pueden venir a hacer. Bien, porque aquí en San Carlos está eso de que algunos a lo mejor dicen, bueno, me encantaría ir al taller, pero después no quiero participar en la obra de fin de año, porque tengo cierto pudor, pero me encantaría venir al taller. Y a lo mejor quieren venir a las clases, pero después... Es una posibilidad y es una posibilidad válida, porque cada uno decide. Y decide hasta dónde exponerse también. Y hay personas que no lo... Yo muchas veces cuando hice teatro como tallerista con mis maestros, hubo años en los que en la muestra no quise participar. Por diferentes razones. Pero se me respeta y se le va a respetar a quien venga a tomar las clases, ¿no? No es el caso de Carlos. No es el caso de Carlos. No, un alumno de antaño del teatro, así que la verdad que no creo que sea el caso de él que diga, no, yo vengo a participar y a fin de año no quiero... Después viene toda mi pelorata para ver si convencerlo. Claro, claro, pero en definitiva si la persona decide que... Y también el teatro no se hace solo arriba del escenario, ¿sí? También comprender que alguno de los talleristas decide ser el productor de escena, que sería el que arma el escenario para que los otros actúen. O quiere estar en las luces, o decide ser el maquillador y el peinador, porque le sale bien eso. Y puedo hacerlo y no estar arriba del escenario. Y también eso es hacer teatro. Sabemos que es amplia tu trayectoria y tu trabajo. Incluso, como decía Juanjo, estuviste aquí en San Carlos, no hace mucho tiempo, presentando una obra donde tenía muchas mujeres sobre el escenario contando esta relación tan particular de amigas. Y bueno, realmente los que tuvimos la posibilidad de verlos fue una obra muy divertida, muy interesante. Y por ahí hay mucha gente que sabiendo ese trabajo que vos venís realizando, se sume y con más razón conociéndote a vos. Bueno, que vengan. Sí, fue una alegría. Ya hace dos o tres meses que vinimos con el grupo de Sopo a presentar las mujeres que aman demasiado. Son cuatro mujeres que se juntan para hacerle el vudú a sus maridos. Porque los aman tanto que tienen que exorcizar de alguna manera ese amor. Bueno, suceden cosas porque van tomando mientras tanto y te vas a reír, 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 hasta que se pudre todo. Como todo tipo de comedias de mujeres. Así que cuando quieras volvemos. Lo que es bueno destacar, más allá de que tal vez es algo ya característico, es que es un taller, como todos los que dictamos aquí en el Centro Municipal de Actividades Culturales, como también lo hacemos en los cursos y talleres que brindamos en el campo universitario, que es de acceso libre y gratuito. Así que reiterar la invitación que hizo Alejo para que se sumen todos aquellos que tengan ganas de pasar un rato alegre, divertido. Él lo explicó bien. Tal vez se viene a jugar y después esto va a llevar a que te puedas introducir cada vez más con la libertad que él planteó. Tal vez te guste participar de las clases y al momento de actuar o de subir arriba al escenario frente a un público no quiera. Ya, como dice, tendrá que empezar a hacer el trabajito hormiga para convencer y de que pueda subirse. Pero si no, o sea, sacarse tal vez ese temor de decir, no, si voy, es porque seguramente a fin de año voy a tener que hacer algo como por ahí planteaba Alicia hace un rato. Así que invitarlos a todos. Está el lugar predispuesto. Tenemos el personal humano muy capacitado para poder llevar adelante esta actividad. Sabemos que hay un grupo nutrido que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo y tal vez ellos pueden llegar a ser también los que empiecen a sembrar esa semillita en sus conocidos, en sus amigos para que puedan sumarse. Así que está todo dado para que a partir de la próxima semana, los días miércoles de 18 a 20, se pueda llevar adelante el taller de teatro aquí en el Centro Cultural. Así que están todos invitados. ¿Es necesario que se inscriban, Juanjo? No, o sea, en realidad, si alguno quiere acercarse aquí a este lugar o a la municipalidad como para brindar sus datos, lo puede hacer. Y si el miércoles a la tarde está tomando mate y se le prende las ganas de venirse, que se vengan, que no hay ningún tipo de problema. Que pase por la panadería después. Tráganlo, y coches, exacto. Así que no, en ese sentido, no es necesaria una inscripción previa, está abierto para que incluso el miércoles que viene no puede venir y quiere sumarse posterior, también lo puede hacer porque siempre será bienvenido. Y la cuestión es, como él dice, de pasar un rato alegre, de que podamos divertirnos, jugar. Así que creo que no hay excusa. El que tiene ganas de participar y de venir, tiene todo sobre la mesa para poder hacerlo. Así que reiteramos la invitación. Y vuelvo a agradecer a Alejo la presencia de estar aquí y sumarse a nuestro grupo de trabajo. Quiero aclarar una cosa. Que este taller es para personas sin y con experiencia. O sea que, esto de decir, yo quiero hacer teatro, pero nunca hice teatro. Bueno, ven igual, porque alguna vez tiene que ser tu primer día. Entonces, si hay personas que tienen experiencias, como me dice el señor acá, bueno, arrancamos desde ahí. Vemos qué hay y cada uno, como te contaba, va a ir en su proceso. Y cada uno tiene sus tiempos también. Entonces, hay que respetar los tiempos de cada uno. Esta persona hoy llega hasta acá y el otro tal vez está un poco más avanzado, pero no significa que seamos ni mejores ni peores. Yo creo que tiene un camino recorrido que le permite estar en un punto y a otro en otro punto. Pero no se desanimen si digo, ah, yo quiero hacer teatro y no sé nada. Bueno. Hay que arrancar. Hay que arrancar. Como todo. Sí. Y aprender también de que en este proceso, si bien queremos pasarla bien y la vamos a pasar bien, hay momentos en los que uno, en donde el coordinador los tiene que poner incómodos. ¿Sí? Porque es la única manera de sacar un poco más. Pero es desde el más profundo amor y es parte del proceso. Es parte del proceso. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.